¡Suscríbete! No, le he preguntado por qué directamente Tengo una buenísima noticia El tema de los encuentros del rey Con todos los representantes de los partidos políticos Ya está Hace un ratito que Rajoy ha salido de allí Y ya está el paquetito Con el marrón envuelto y todo de mi patito Ahora ya vas haciendo tú lo que tú puedas Es verdad que el rey se ha reunido Con un montón de gente, primero con todos Y le dijo Rajoy, ve Y Rajoy dijo, es que tengo pilates No pudo Está muy suelto en pilates Y aquí vemos un montón de reuniones Del rey estos días, ves, dando la mano Esto no es un gif, o sea, quiero decir Esto es a tiempo real Es él todas las veces haciendo así Ahí lo vemos, Pablo Iglesias que llegó Y no le llevó un DVD de Juego de Tronos Le llevó un DVD de Melrose Place Porque ahora se lían todos con todos Y entonces ya es distinto Una cosa que sí me he dado cuenta Y no quiero hablar de política Porque la política me tensa Yo quiero hablar más de una cosa que corre por las redes Y hay mogollón, si lo podéis encontrar Que es cómo se dan la mano Cómo se saludan los poderosos Nuestro rey, ahí lo veis Una mano firme Una mano que dices Toma mano Toma ya ahí todo palacio en la mano Sí, señor Pero, claro, ¿qué pasa? Que él tiene mucha experiencia en esto de dar la mano No sé si os gusta la gente que da la mano así fuerte O os gusta la gente que da la mano Que en vez de una mano parece un flan en Melilla Yo prefiero la mano que dice Te estoy dando la mano No esa mano que frigo dedos ¿Sabes? Esa que es la mano La mano fresca Que te da la mano así La mano pechuguita de pollo Eso, que es la mano que dices No sé si te he dado la mano Me ha picado una medusa Ya no sé qué Bueno, pues es que claro Nuestro rey tiene mogollón de experiencia En lo que es el tema de dar la mano No como el siguiente protagonista Que también lo he encontrado por las redes Es el príncipe de Marruecos Se llama Moulay Hassam De Marruecos Sí Como tiene 12 años Míralo, míralo ¡Ay, quita, mamá! ¡Ay, quita! ¡Ay, quita! ¡Quítame allá! Ahí lo tenemos a Moulay Se ha inventado una cosa que se llama Hacer la cobra con la mano No confundir con poner la mano y cobrar Que eso es otra historia que está muy en los telediarios Pero eso no lo vamos a copiar Pero sería un gran carterista Y le da un poquito de asquito Lo mismo le pasa con las coles de Bruselas Yo creo que es que dice estos señores mayores Claro, porque los niños así Tienen que recibir sus primeros besitos De una niña guapa de clase Que tenga un estuche de Monster High Ya, pero no Pero ese no es un entorno para un niño ahí Todo el rato dando la mano Gente, el niño tiene deberes como el del yo-yo Oye, ahora que lo pienso Lo que hubiera molado mezclar al del yo-yo con este El otro dándole la mano y el otro ¿Qué? ¿Te callas? Aquí con el yo-yo, déjame de mano Bueno, en fin Los primeros besos a un niño no se los tiene que dar Un señor que huele a brumel Se los tiene que dar una niña de su edad Maldita sea De todas formas, también te digo Que en encuentros de este estilo ¿Nos gusta la mano cobra? ¿Nos like? ¿Nos like? ¿A mí no like? A mí si fuera el chaval, sí Claro, sí El chaval hay para él, pero... Además, lo bueno de guitarra Es que puedes hacer así y volver La mano no De todas formas, en encuentros de este estilo Hay muchos muy interesantes Vamos a ver otro entre poderosos Que es el que nos vamos a encontrar Entre Donald Trump No sé si sabéis quién es Donald Trump Es un señor que vive... Con Isidoro el gato en la cabeza, como veis Es Garfield, tiene a Garfield ahí Bueno, pues Donald Trump se encuentra con Sarah Palin Que es una colegui Son amigos de Facebook Se agregaron hace un mogollón Y entonces, bueno, se encontraron Y él quería, atención, ¿eh? Él quería darle dos besos Y ella quería darle un abrazo Y entonces ahí se produce un choque cósmico Eso es precioso Que se resuelve así, atención ¡Ay, ay! ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Lanjas besos al aire Maravilla Pero no tenemos sonido No tenemos... Bueno, claro, la historia... Eso sonaba seguro Pero se puede doblar Vamos a centrarnos en la boquita que pone Se puede doblar, perdón, perdón Se puede doblar Se puede doblar Adelante Se puede doblar Adelante, doble También te digo que conociendo a Donald Trump Yo creo que he doblado ya va él Pero bueno, de todas formas La historia... Lo que pasa aquí es que, claro Como Donald Trump quiere hacer una cosa Que es que quiere recortar los servicios públicos Los servicios públicos estadounidenses se han vengado Mirad la foto esta Mirad que me he encontrado por redes Atención, ahí lo tenéis ¡Oh! Ahí tienes a Donald Trump en un servicio público Sí, señor Pon la bocita Y te pones así Haces pis así Con la boca así como si fueras a beber En fin Esto podría ser peor Esto podría ser peor Si le hubiera añadido ese sonido Que ha hecho antes José Que es ese pitido Que parece que los que te besan así Son accionistas de Gáez Porque quieren que vayas Ahí está Ya Luis lo ha puesto Este beso de abuela La abuela que te besa y te hace ¡Ay, mamá! Que te deja toda esta parte de pladur Que te da la sensación que has estado en un fuego cruzado en Vietnam Y luego te pregunta qué tal y tú oyes No oyes absolutamente nada ¿Nos gustan los besos con ruido al aire? A ver A mí me gustan los besos en todo su esplendor Así que cada uno Concreta estos A ver, esos besos al aire no se quedan ahí Alguien los recogerá Sí, señor Alguien los recogerá No se pierde Es más Vale, me has prometido, Mona Yo te voy a hacer un like violín Además, con perdón del verbo la has cagado Porque luego te voy a dar uno Otro encuentro político importante Es ese saludo que es demasiado tocón Es ese saludo que no sabes si te están abrazando O haciéndote un examen de próstata Esto le pasó a Angela Merkel con George Bush Lo vamos a ver enseguida En una reunión del G8 en el 2006 Una reunión de esas es una fiesta Y un catering de la leche y todo esto Mira, aquí llega George Bush George Bush es el de arriba Vale, y hace así Y ella se asusta mucho ¿Qué le gusta una broma? Se asusta pero luego se enríe Porque Angela es falsa No le gusta Está reaccionando como los que anoche vieron la canción que nos representa en Eurovision Hace... No, no, no Tiene una reacción que yo te diría que la tiene un bebé Vamos, lo digo porque ahora lo sé Que es cuando no sabe todavía, los músculos no lo mueve bien Le vas a tocar y le vas a tocar y haces... Sí Es Angela Merkel Es un problema de la motrición Con lo cual vamos a hacer un repaso Like mano firme Like mano firme Sí, like mano firme Like mano sepia No like mano sepia No, no sepia Like besos al aire Yo soy besito al aire Bueno, besos yo por lo que le ha dicho Mona Venga, besos lo que sea Besos de lo que sea Besémonos Y esto se lo tengo que preguntar al público Porque además está súper comprado Like, yo beso a Raquel Sánchez Silva Bueno, vale, vale Espero que la vayan